Explicar el modelo de ordenación territorial del Gobierno autonómico es el objetivo de la ronda que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León va a realizar este verano por las nueve provincias, casi una vintena de encuentros en los que se expondrán temas como la sanidad y la atención primaria, entre otros. La idea es comentar con alcaldes, procuradores, con la gente que viene del territorio, cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestros problemas y cuál es nuestra visión de futuro sobre estos dos asuntos, esencialmente lo que es la ordenación territorial, la prestación de servicios y los problemas de la atención primaria en nuestro medio rural, esencialmente, y la necesidad de la reforma que en estos momentos se está elaborando por parte del grupo de trabajo que se ha creado a raíz del Pacto por la Reconstrucción. La primera reunión se ha celebrado en la localidad abulense de febreros y, como ha comentado Francisco Igea, estos encuentros servirán no sólo para explicar las políticas de la Junta, sino también para escuchar las necesidades de los territorios.